No Tóxico, un programa cuidadosamente seleccionado con noticias que no contaminan tu cabeza. Porque estamos en contacto con el doctor Mario Guerrero, está en una plena judicial en este momento y el tema es que, bueno, tenemos que ser rápidos, porque estamos un poco preocupados por esta chica de Santa Elena. Apareció alguien que la vio ayer en la zona de un club aquí de Concordia. Doctor Guerrero, ¿cómo le va? Eduardo Díaz, aquí del programa No Tóxico, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda usted, doctor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Doctor, tengo entendido que hoy por la mañana estaban trabajando en la búsqueda de esta chica. Estamos hablando de Gisela Alejandra López, de 18 años. ¿Qué se sabe? Sé que estuvo trabajando usted en el tema. Sí, efectivamente. Bueno, hemos tomado conocimiento a través de la policía, de la Fiscalía de la Paz, que esta chica podía haber estado en esta ciudad de Concordia, atento a que un vecino, una persona que trabaja en un club, se puso en contacto con una comisaría y manifestó que la había visto el día, bueno, hace unos días. Teniendo en cuenta esa situación, se tomó... Hoy en la mañana yo personalmente, inclusive me entrevisté, sin perjuicio de que la policía yo lo había hecho, con estas personas, para que me dé los detalles de lo que había visto. Y, bueno, después se están realizando algunas tareas investigativas, concretas, a fin de determinar si es la persona esta o no, o qué es lo que vio. O sea, concretamente lo que esta persona manifiesta es que vio a la chica caminando con un masculino. Pero, bueno, en estas cuestiones hay que tener prudencia. Ya nos ha pasado en las causas nuestras, acá de la ciudad de Concordia, como en la causa conocida como Josefina, que a veces recibimos muchas llamadas en muchas localidades, diciendo que la veían en un lugar, que la veían en otro, y, bueno, lamentablemente terminó en lo que todos sabemos. Pero, bueno, es una persona que la vio, y no tiene el 100% de certeza porque la vio de alguna manera. Pero, bueno, hay una tarea investigativa que hay que realizarla, y la estamos haciendo con responsabilidad, tratando de buscar los videos de los que podemos llegar a obtener, y los testimonios de alguna otra persona. El tema es que no solo la vio, sino que estuvo hablando, supuestamente, con ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, bueno, eso es una apreciación por ahí subjetiva, que no hay que restar la importancia, pero también hay que tomarlo en un marco de investigación amplia. Doctor, usted mismo señalaba el tema del caso de Josefina López, digamos que todo el mundo veía y nadie... Bueno, después apareció como apareció. A ver, apelando a su historia de trabajo, a su conocimiento, ¿qué onda con esto? ¿Que hay que esperar ya cuestiones negativas, digamos? No, 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 yo no conozco demasiado la causa de la chica, porque no es nuestra jurisdicción, eso está en el Departamento de La Paz. Lo que sí digo es que la gente, a veces hay gente que tiene semejanza, o somos muy parecidos, alguna persona con otra, más no tienen ninguna característica particular, y suelen confundirse, y por ahí a veces el ansia de colaborar, y alguna cuestión de ese tipo, lleva a parecerle que pueda llegar a ser. Pero eso no lo descarta, no estoy descartando la situación. Lo que digo es que hay que tomarlo con cuidado, no tomarlo como un hecho totalmente cierto. Doctor, lo cambio de tema y lo llevo al ámbito, sé que está apurado, discúlpeme, pero queremos preguntarles nosotros mismos con respecto del caso de Eva Rueda, esta mujer que apareció, bueno, que la mataron concretamente. ¿Hay elementos que hacen pensar que este hombre que está detenido, este misionero, bueno, fue el autor del hecho, ¿hay elementos contundentes, doctor? Doctor, nosotros no tenemos ninguna duda, así como lo he dicho en otras causas, en esta causa no tengo ninguna duda de que fue el autor material y responsable del homicidio. Tenemos indicios vehementes y suficientes como para proyectarnos una sentencia condenatoria, en eso estoy seguro y así lo va a hacer la Fiscalía. Supuestamente... A esta altura tenemos elementos suficientes. Conocimos que le pidió la pala a un vecino de la Bianca, ¿es verdad eso? Tenemos pruebas que indicarían esa cuestión. ¿Y esa persona que le prestó la pala se la prestó a él, digamos, a este misionero? Exactamente. Doctor, ¿y este misionero tiene antecedentes, digamos, de hechos de esta naturaleza? Tienen antecedentes muy recientes que de un hecho del año pasado que ahora creo que están interesados en que se ha trasladado también a la ciudad de Misiones por un hecho, por una tentativa de homicidio. ¿También de muerte por un... Ah, por una tentativa, me dijo. Es claro. No tengo los datos precisos, pero es lo que le puedo informar. ¿Tiene un perfil, él, psicológico, digamos, con respecto de crímenes de esta naturaleza, digamos? ¿Lo ha podido testear usted de acuerdo a su...? Eso todavía no ha sido chequeado, de cualquier manera se le van a hacer los perfiles. Es muy reciente, imagínese que hace muy pocos días que fue aprendido, estamos... Se le ha tomado declaración de imputado, se dictó la prisión preventiva por un lapso de 90 días, y bueno, estamos trabajando a pleno, pero es un hecho que se esclareció con un buen trabajo policial realizado. Trabajó en conjunto muy bien, la policía ha trabajado muy bien y se logró un esclarecimiento rápido, porque si no estaríamos en una situación por ahí diferente, como pasa con esta chica de la Paz ahora, que realmente genera una incertidumbre muy importante, como nos pasó con Josefina, no podría esclarecer el hecho, sin perjuicio de que para ahí después el resultado a uno nos amarga o amarga toda la sociedad, realmente te acongoja, pero bueno, es importante esclarecerlo. Doctor, estamos interesados en saber el móvil de este crimen, ¿qué es lo que lo movió supuestamente? Él está imputado por dos incisos, dos artículos, el artículo 80 trae varios incisos, nosotros lo imputamos por un homicidio criminis causa, que se llama para robarle, porque tenemos elementos que acreditan que después le ha sustraído bienes de esta persona, de la señora Rueda, y también tenemos acreditado que fue pareja de esta persona, así que por lo tanto, el inciso primero del artículo 80, que marca la prisión perpetua, o sea que determina la prisión perpetua, como todo lo que es el artículo 80, también está imputado por el inciso 1 y el inciso 7. O sea, está muy complicado, y para que se configure lo minis causa, en este caso, minis causae, ¿tiene que haber, en la cronología del hecho, ¿tiene que matarla primero y robarle después? ¿O puede haberle robado...? Cualquiera de las circunstancias, pero para asegurar el resultado o para robarle. Ajá. Bueno, doctor, 90 días de preventiva tiene por lo pronto. 90 días de preventiva, creo que en ese lapso, con los elementos que hay, que lo puede demorar un poco más son algunas pruebas científicas, pero estamos en condiciones de adjuicio rápidamente con esta causa. Bueno, doctor, muchas gracias, disculpe la molestia, sé que está trabajando a pleno. No, no, por favor, gracias. Hasta luego. Bueno, qué buena onda, Guerrero, che, estaba laburando unos allanamientos ahora que no nos... No tóxico. Un programa cuidadosamente seleccionado con noticias que no contaminan tu... Gracias. Gracias. Gracias.